Cucala, cucala, cuca, cucala que ya sale Cucala, cucala, cuca, cucala que se hace Cucala, cucala, cuca, cucala que ya sale Cucala, cuca, cucala que se hace Hoy estoy moderna, soy un tormento Mira, mira, yo se dejo No pierdo tiempo Cucala, cucala, cuca, cucala que ya sale Cucala, cuca, cucala que se hace Cucala, cuca, cucala que ya sale Cucala, cuca, cucala que se hace Hey, que estamos de nada Cucala, cuca, cucala que se hace Esa hora la sale de todo Si te grites un monumento Cucala, cuca, cucala, cuca, cucala que se hace Cucala, cuca, cucala que se hace Mira que lo que yo traigo, eso es candela Cucala, cuca, cucala que se hace Todo el mundo, hasta mi gente buena Cucala, cuca, cucala, cuca, cucala Ay, cuca, la y cuca la y cuca la pa' joder a char Cucalacucala, cucalacucala, cucalacucala Cuquita la beca no la pan Cucalacucala, o de coge la percha se vinte, y se da vacila Cucalacucala, tu quiero que ma mulata mira, viene a guểnachalo Cuacalacucala, o de baile, baile a salsa hasta con Superman Cucalacucala, cucala, te cucala, te cucala para bailar Cucala 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 De alé de le pero que Cucala 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 Esa mulata si es un tonelito Cucala 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 Caballero que es un monumento Cucala 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 que Cucala que Cucala para bailar Cucala 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 No piensa de gozar Cucala 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 De alé de le pero que Cucala 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 De alé de le su nombre y no Cucala 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 Cucica y Cucis sabe bailar Cucu de la Cucala Cucala Cucis sabe bailar Cucis sabe bailar ¡Ladino! ¡Para arriba! Cucala Cucala Oye Najía ¿Qué pasó? Cucala que sabe Cucala 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 Esa negreca mira mira Viene aquí a bailar Cucala 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 Llego hasta el bro para vacilar Cucala Cucala Para cantar mi salsa rica Para gozar Cucala 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 Yo te digo que esa negra sí que está bien buena Cucala 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 Ay esa negra quiere que le ponga salsa Cucala Cucala Oye en salsa de las mujeres pa' gozar Cucala 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 Y que tan tarde mira la mulata te canta con salsa Cucala 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 Sabor morirua Sabor del bueno Cucala 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 Tú estás garantizado te lo digo Caballero Cucala Cucala Te lo dejó mi mamá Cucala Cucala Y el 2% por igual Pa' que goce de verdad Cucala 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 Para ponerte Para ponerte aquí a vacilar Cucala 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 Ahora te voy a acompañar Cucala 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 Hoy que Cucita cajó rota Cucala 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 Para bailar Cucala 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 Que Cucis sabe gozar Cucala 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 Dario un poquitico que es un tormento Cucala 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 Que sale es un monumento que va Cucala 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 Yo le pongo el neito en el filo, pero que pónselo, pero que pónselo, pónselo. Pón, 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 el neito en el filo, el neito en el filo, el neito, el neito en el filo, un regalo que viene goyendo, gozando este vacilón, pón, 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 el neito en el filo. Pón, 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 el neito en el filo, el neito en el filo, el neito en el filo, Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Mira yo le vi, yo le vi la cara a esa muchacha tan fea Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Yo le vi toda la cara a Severa, caballero se parece a una pantera Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Si me pagaron yo te digo, yo te digo como era Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Era tan grande esa muleta, se me parecía una nevera Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Y lo que no salía de noche no salía de ría, ay pobrecita era fea Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Y si salía de noche, cuidao, asuntaba, asuntaba cualquiera Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Y no soy cruz, no soy cruz, el tragaramono ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga a ser cargando! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo no quiero cargando! ¡Ale, no quiero más! Pero que Cucará, y venga a bailar ¡Ale, me consigan para de mis sellas, para ti mis sellas! Y no te quiero a que estés, te soy tributo ¡Cucará, Te cantó de corazón, te cantos con mucho gusto! ¡Cucará, y es cucará para bailar! Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Love you guys. Many blessings to all. Hope to see you soon. Thank you. Cucara, 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 cucara. Cucara, cucara, cucara. Cucara, cucara. Ven, ven conmigo a ti vacilar. Cucara, cucara, cucara. Oye, ven. Tanto calento como pinta. Cucara, cucara. Y este sabor que me dio. Ay, me lo dio mi mamá. Cucara, cucara. Cucara, cucara. Y cucara, y cucara. Y ella sale a vacilar. Cucara, cucara, cucara. Ven conmigo aquí afuera. Cucara, cucara, cucara. Cucara, cucara. Cucara, cucara.